¿Cómo va? ¿Por qué es el siguiente? ¿Eh? ¿Dorme el diario? Bueno, el, el. One, two, three, después Mi canción se hizo triste Lloré cuando yo te perdí Creí que tu vida era mía Y que tú me querías como yo Te quiero a ti Te quiero a ti A ti A ti A ti A ti